Era así una pobre viejita sin nadita que comer, sino carnes, frutas, dulces, tortas y pan. Bebía caldo, chocolate, leche, vino, té y café y la pobre no encontraba que comer ni que beber. Y esta viejita no tenía ni un ranchito en que vivir fuera de una casa grande con piscina y jardín. Nadie nadie la cuidaba sino Andrés, Pedro y Gil, y ocho criados, y dos padres con libera y corbatín.